¡Oye! La mujer perfecta que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme con tu risa Tú transformaste a mi tristeza en alegría Tú me elevaste hasta el cielo con un solo beso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz Su ema mente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y esto es para ti Estoy seguro de que eres tú La esperanza de ser feliz La esperanza de ser feliz Su ema mente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Se va muy bien 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 ¡Gracias!